Descárgate ya la aplicación OneFootball que está sonando a nivel mundial. Es una aplicación totalmente gratuita en la cual vas a tener a tus equipos favoritos del Madrid, del Chelsea, del Bayern y un montón de cositas más. Es sumamente sencilla, no tienes que pagar nada por esta aplicación. Puedes seguir todos los partidos, tanto de los de Europa, los de Sudamérica, sin ningún problema. Así es el tema de los traspasos, que también es una locura para que sepas que tus jugadores favoritos pueden ir a los mejores clubes e incluso saber hasta el precio. Bueno, esta aplicación está a nivel mundial y tú la tienes que tener totalmente. Así que no te pierdas más OneFootball, todo está en la descripción. Es solamente un clic, chicos. ¡Hola, chicos! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video más para este canal de FIFA 19. Pues trayendo lo que viene a ser el equipo de la semana. Sí, en un video anterior yo ya había mostrado el equipo de la semana de consola de lo que saldría, porque es la página oficial, en la cual no había muchas expectativas, más poniendo incluso, de verdad, como la peor semana del Team of the Week. Sí, de verdad, lo peor que ha podido salir en todo el año ha sido algo que nadie se le esperaba. Mínimo un jugador de media, 90 quizás, pero no, nada de eso, nada que ver. Nada que ver, de verdad, ha sido desastroso. Y en consola lo están viendo. Lo mismo también sucede en el móvil, ya que las medias más altas en consola son de 87. O sea, de ahí no pasa. Gómez, yo cancelo y Di María vendrían a ser las mejores medias. Además que están también Benzema, Cuagliarella, ahí está. Guerreiro, Joan Jordan, Nelson Semedo, Jiménez, Hilton y Benítez. Y en el móvil, pues, estos fueron los jugadores que salieron, chicos. Teniendo ahí como capitán y el de mayor media, pues, Angelito Di María, medio 87. Sí, que le pongan una media más baja ya sería desastroso. Además que su mejor carta del Team of the Week es de medio 86 de Di María. Y por eso ha salido con media de 87, chicos. También está el gato Benzema, Jiménez, Gómez. Ojo, acá la sorpresa ha sido Promes. Sí, la sorpresa ha sido Promes, Lala y Demin Bai, chicos. Demin Bai, sí, Demin, Demin Bai. Porque acá en el de consola no está ni Promes, ni Demin Bai, ni el otro también, eh. Que no me acuerdo el nombre. Es este Promes. Lala, ahí está. Esos tres no han salido. Y en el, pues, lo que viene a ser en el equipo suplente, tampoco figuran esos tres en lo que viene a ser consola. Y ahí están los otros ahí poniendo, eh. Donnarumma, media de 74. Bueno, Donnarumma por delantero. Ese es otro. Y bueno, esas fueron las sorpresas. Hubo una modificación. Pusieron a ocho titulares. Y a tres, pues, lo han sacado ahí. Así que, pues, esto viene a ser como se está llevando a cabo. De verdad es la peor de todas. Obviamente, viendo ahí en lo que viene a ser la pantalla principal, ahí están los cuatro más resaltantes. Papu Gómez, Benzema y otros dos más. Ahí está, como ya les había mostrado. 87 de media para Angelito Di María como extremo izquierdo, eh. El ritmo, pues, es algo normal. Tampoco no es un jugador tan rápido que, digamos, con el refuerzo de velocidad. De verdad, un poco lamentable. Ojo, que todos estos jugadores se van a poder vender a partir del 12 de febrero. Sí, a partir del 12 de febrero, chicos. Ha salido Benzema también. Un poquito de aceleración tiene. A comparación de lo que normalmente estamos acostumbrados a ver. Como 80, 82. Bueno, digo, este, como 77, 72. Pero bueno, ahí, aceleración 81. Un poquito más, un poquito más. Refuerzo de agilidad. No es un jugador tampoco que, digamos, wow, de verdad. Qué fuerte, qué bueno. Bueno, en cambio, Jiménez es un jugador que sí, la verdad que vale la pena. Medio 80 y, bueno, un metro 85 de altura. El ritmo sí está bien bajito. El refuerzo es de fuerza. Que le da muy buenos atributos para lo que es cabezazo, entrega normal, la fuerza, el salto. Y lo que viene a ser el equilibrio. Mientras que en el marcaje y la entrada agresiva, sí está bien, pero bien bajo, eh. A comparación de otros defensas, creo que ahí sí le están superando, chicos. Pero igual es una medio 85. Si te toca gratuito, pues excelente. Mi consejo, igual de todas formas, ya lo saben. No gasten puntos en este equipo de la semana, chicos. No, no gasten sus puntos. Ahorren, no saquen ni un solo jugador. No gasten 100 puntos en buscar a Benzema, en buscar a, no sé, al otro jugador. Ahorren, Di María, no lo hagan, chicos, eh. El otro jugador, como MCO, ha salido Papu Gómez, medio 83. Con el refuerzo de tiro de falta, que no le viene nada mal. Tiene bastante aceleración, eso sí. Finalización sí está un poco bajo, el posicionamiento 83. Pero tiene potencia de tiro 85 y tiro lejano 90. Más agregado de la visión, el efecto y tiro de falta. Tiro de falta, mejor dicho, eh. Tiene la filigrana de ruleta, que no le viene nada mal. Y bueno, sería, este es un sería. Si te toca gratis, pues está bien, es regalado. Pero no gastes tus puntitos en estar haciendo click acá. Ah, ya, me voy a gastar uno. No, no, no. Ahorren, chicos, ahorren. Que mejor es sacar un Master 90, que simplemente dice por un 87. No vale la pena, eh. Y bueno, acá está el jugador sorpresa, que ha salido uno de los tres sorpresas. Que es Promes, mediocampista izquierdo del holandés del Sevilla. 96 de aceleración. Tiene bastante velocidad, eso sí. Para hacer una media de 82. Tiene bastante velocidad, eh. Velocidad al esprintar también de 98. La finalización no es mala, ojo, no es mala. Tiene 87. Potencia de tiro de 83. Tiro lejano de 84. Posicionamiento de 82. O sea, tiene muy buenos atributos. Tampoco no es que, tampoco no es que no patea ni una piedrita. Y que solo corre. No, chicos. Tiene varias estadísticas que están bien aceptables. Tiene los centros, los pases largos, la agilidad. O sea, está muy bien el jugador. Lo único malo vendría a ser la filigrana, que tiene el arco iris. Eso es lo único malo, chicos. Pero lo demás está muy bueno, eh. Otro que también salió, pero no es su posición madre, que es lateral derecho. Si no ha salido como mediocampista. Derecho es Joao Cancelo. Ritmo, muy buen ritmo. Eso sí, Joao Cancelo le hemos visto que es bastante rápido. La finalización no es su fuerte, ni tampoco el tiro lejano. Eso lo sabemos. Pero igual cumple bastante en su función. Yo lo uso en el cara versus cara. En lo que viene a ser. Como lateral derecho. Y me va de 10. O sea, me va de lujo. No tengo ningún problema. Tiene la ruleta. Ahí está. Que está muy bien. O sea, pero ahora como MD. Yo no lo veo a un Joao Cancelo como MD. Prefiero, creo que otros jugadores muchísimo más rápidos como MD. Pero como defensa es un excelente jugador. Este jugador sí es de verdad chetadísimo. Ha sacado chetadísimo, chicos. Nelson Semedo, jugador del Barcelona. Con el refuerzo de defensa. Ahí tiene. Aceleración de 92. Velocidad al esprintar de 93. Es media de 79. Y es lateral derecho. No tiene finalización ni tiro lejano. Pero tampoco, ¿qué esperas? Es un lateral derecho. Uno que te defienda bien. Tiene marcaje, entrada agresiva, cabezazo. Equilibrio. Vamos a ver cómo va en el tema de altura. Un metro setenta y siete. Como que puede ser, chicos. Tampoco no es tan malo, ¿eh? Así que si estás buscando un jugador barato. En este caso, cuando se llegue a vender. Este sería una muy buena opción, chicos. Ha salido este también de Mirvay. Ahí está. Media de 79. MC. Un jugador normalito. No le veo muchas buenas estadísticas. También. Es alto. Un metro ochenta y dos. Y bueno, ahí lo tienes, ¿eh? Coagliarella. Delantero italiano. A ritmo bastante bajo. Pero lo que sí tiene muy bueno es la finalización. Potencia de tiro. Tiro lejano. Y posicionamiento. Que le viene sumamente bien. Y pues ahí lo están viendo, ¿eh? Chicos, ahí está. Benítez, el portero. Un portero argentino del Niza. Ahí está. Con el refuerzo de generalista de portero. Un refuerzo bastante alto. Nada mal, nada mal. No será el mejor refuerzo. Pero está muy bien el Benítez, chicos. Así que ahí a tenerlo en cuenta. Y el último es la Lala como carrilero derecho. Madre mía. ¿Quién usa ahora carrilero derecho? Los que lo usan, pues, es muy, pero muy básico. No hay muchos que usan un cat o un kai. Así, ¿eh? Bueno, no hay nada más que decir de este jugador. Porque la verdad, una posición que rara vez se ve acá en el FIFA móvil. Y bueno, esos vienen a ser todos los jugadores. La verdad que esta semana no me ha gustado para nada. Ha sido bien, pero bien malita. Pero bueno, es lo que tenemos, chicos. Así que vamos a probar suerte. Acá tenemos dos sobrecitos de 60 y de 100. Bien, a ver si nos toca algo bueno. Pues, dame, dame. Aunque, la verdad, esta semana no espero si es que me toca titular o no. Me da igual, chicos. Me da igual si me toca titular o no. No importa. Total, al fin y al cabo, no quiero sacar ningún jugador. Pero si tengo suerte, pues, un élite. Un élite estaría bien. No nos ha dado nada. Era de esperar. Tampoco tengo una grandiosa suerte. Y bueno, chicos. Así vendría a ser este equipo de la semana. Que ha dejado bastantes sorpresas. Yo creo que el mejorcito vendría a ser Promes. Que me ha gustado bastante. Para conseguirlo gratis está bien. Pero si vas a gastar tus puntitos. La verdad que no te recomiendo para nada que gastes en esta semana. Nada de nada, chicos. Y bueno, si te ha gustado muchísimo este video. No olvides regalarme tu grandioso Seilike. Suscribirte al canal y activar la campanita. Que no te cuesta nada. Y seguirme en Facebook, Twitter e Instagram. Que todo esté en la descripción. Y solamente es un clic, chicos. Así que yo me despido. Conmigo seré hasta un próximo video. Cuídense mucho. Chau, chau. Chau, chau.